Como parte del primer encuentro intermunicipal de teatro, organizado por la Dirección de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Tismín, se llevaron a cabo cuatro obras de teatro, las cuales reunieron a cientos de asistentes en sus distintas sedes. Los asistentes, entre los que se encontraba la regidora y el director de Educación, Cultura y Deportes, Sheline Osorio Ramírez y Ramón González Castillo, respectivamente, disfrutaron de estas muestras teatrales a cargo de grupos pertenecientes a los municipios de Espita, San Felipe y Tismín. Las obras presentadas fueron las ruinas del Grupo Tismín-K de Tismín, el Grinch del Grupo Alas de Chulep de San Felipe, un poco de frijol del Grupo de Telesecundaria de la Comisaría de Nacuché de Espita y, por último, se vende una mula del Grupo Teatral Tumbenquín de Tismín. De esta manera, la Casa de la Cultura de Tismín busca que más personas se interesen en este tipo de actividades culturales, de manera que se puedan traer al municipio obras de mayor relevancia, para deleite de los tismileños y de la gente de municipios colindantes. Según manifestaron los organizadores, esperan que este encuentro sea anual y vaya mejorando la calidad artística de los grupos participantes. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision.